Y resulta que ya hay dos casos confirmados de sarampión, uno de 21, que no había ninguna complicación porque es un caso importado. Ok, se le ha cerrado, se ha hecho el cerco epidemiológico, se le ha hecho el control correspondiente, pero hay un sarampión que nos está complicando muy seriamente, que es este niño de 10 meses, bebé recién nacido, también de surco, en la capital de la República, que no viajó a ningún lado, a ninguna parte, no se ha movido ni siquiera a Pucuzana y está con sarampión. Y eso de hecho llama la atención definitivamente. ¿Qué es lo que está decidiendo el ministerio? Se ha seleccionado además 34 casos con toda la sintomatología, es decir, el cuadro clínico te dice sarampión, pero hay que hacer la investigación correspondiente, están esperando resultados de muestras de laboratorio o la obtención de una segunda muestra de sangre. Ojalá no sea, porque si en esos 34 hay 3, miren, estas enfermedades tienen un contagio importante, impresionante, esto es en segundos, en minutos, un contagio por 20, sarampión es altísimamente contagioso. Vamos a ver qué pasa sobre este tema.